Hola a todos, mi nombre es Paula y junto a Ángel formamos parte del equipo de tutores que te guiará en tu proceso de capacitación y aprendizaje. Muy cierto Paula, los líderes de entrenamiento de Sanofi nos han dado esta tarea, esperamos que esta experiencia sea beneficiosa para todos. Gracias Ángel, pero... Ángel, discúlpame un momento, me solicitan en sala de emergencias. Paula, creo que también debo asistir, recibí el mismo mensaje, ¿qué podemos hacer? Bien, creo que en esto nos puede acompañar uno de los líderes del proyecto, ¿qué tal si comentan cómo venía funcionando el proceso de capacitación anteriormente para la fuerza de venta? Ya volvemos.